Que te andas tomando el coñac tú sola Pero Nelly, de haber sabido te convidaba Me mandas el coñac hasta mi casa Con una ouija voy a trabajar El reventonazo de la choracha bojita El reventonazo de la choracha bojita Hoy tenemos una maestra de lujo Acomoden todo porque aquí estará La gran Yvonne Fresenel ¡Vivo! 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 ¡Oe! 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 ¡Ivo! ¡Ivo! ¡Pásenmela ahí! ¡Pásenmela vos! ¿Qué decís? ¡Vivo! ¡Sí, sí, sí! Bueno niños Grandes chicos de todo ahí He aceptado ser su profesora Porque me dijeron que eran muy capaces Muy inteligentes ¡Sí! Muchos valores Por supuesto Así que espero que sea cierto ¡Sí! Vamos a empezar la clase ¡Pásenmela ahí! ¡Sí! ¡Pásenmela vos! ¡Vos! ¿Qué dices? ¡Vivi Moore! ¡Vivi Moore! No, este es más brava todavía Ahora sí Bueno, quiero decirles antes que nada Que el arte es una actividad En la que recreamos Con una finalidad estética ¡Oh! ¿Están entendiendo? ¡Bien! ¡Bien! Un sentimiento ¡Oh! De formas bellas ¡Oh! ¡Valiéndose de la materia! ¿En la imagen o en sonido? ¡Qué hermoso! Oye, hasta ahora no deje el trago de la profesora Es lo único que sabe No crean A ver ¡Pero! ¡Me llamó! ¡Aaah! ¡Madame! Es un cuerno que estoy triste porque usted prefiere al cara de esa bandija de montalbán que ahora sabes cómo le dicen tiktok porque solamente te divierte 30 segundos cualquier cosita me llama por si acaso es la esposa es la esposa de melcochita y un algodón del circo de la cholla el paloma de la guaracha señora quien pintó la yoconda a memoria voy a tratar de entrar en trance eso me acuerdo que fue en febrero pero como era temporada de carnaval y no sé quién la pintó verdaderamente porque la gente es así ay se presta no sé quién la habrá pintado perdón me miro de estudiar mejor chuchu 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 tan sincilla y tierna encantadora la triste porque le cerraron el circo que vergüenza que acá le traigo mi chifón para que te guste si ya lo vi muchas gracias muchas gracias Charito que hizo la última cena ah eh bueno yo creo que esa pregunta más la puedo responder doña Nelly que estuvo más cerca de la historia lo que sí le puedo decir es cómo mató David a Goliath cómo eh con una moto no no puede ser no fue una moto no fue una moto si fue una moto no no señor no fue una moto que no fue con una onda quiero contarle que una de las habilidades que tengo como de directo o sea digamos como la brigadier del salón yo me conecto con otros yo soy así como vidente yo me conecto con el más allá yo soy televidente quiero que lo vea por favor yo estoy en estos momentos hay una persona que usted no sabe pero está pensando en un show se llamaba se llamaba Charlie la encontró en la calle tendida y lloró de hambre Charlie y lloró tan cintilla su peor pesadilla Nelly ¿Pipo? ¿Pipo? Nelly se llamaba Charlie me llamó Madame ¿qué pasó? no, mira, mira Madame ¿Pipo? ¿Pipo? dígame dame una vueltita una vueltita ¿Pipo? gracias Francisca oh ¿qué? ¿qué te quería ver? no seguramente me has extrañado pero no he tenido tiempo yo para estar contigo pero qué falta de respeto ¿cómo que te andas tomando el coñac tú sola? pero Nelly de haber sabido te convidaba me mandas el coñac hasta mi casa con una huija voy a trabajar por favor ¿Pipo? desaparece desaparece diga no, no, no que venga asesino que venga asesino que queremos verla sufrir se llamaba Charlie por favor Johnny cuidados Johnny cuidados ey 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 ese mi Noni mi ex Noni porque ya fuiste mi ex todo bien Noni yo te veo un poquito alterado o te falta chiquitín vos seguro cuando te veo me altero ay Dios mío eso lo sale todo el mundo este un ratito Noni va a disculpar sino que se me ha metido una piedrita al sapé no eso no por favor el niño pez los alumnos se van a morir no claro pero hay que cuidar va a ver a ver ¿ves? ¡ay! ¡alosí! ahí va ¡ah! 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 te voy a preguntar ¿por qué el cine es el séptimo arte? ¡shh! 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 cualquiera lo sabe pero no ¡ah! 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 mira no y acá va la cosa clara ¿está bien? hay uno que están peleando se están mechando porque llega segundo llega tercero o eres séptimo igual todos van a llegar a la hora le van a dar su tortita su premio igualito le van a ¿me entiende o no me entiende? ¿me entendieron? ¡ah! no entendemos que eres un burro eso sí ¡ah! patinaron le dijeron que era una clase con gente muchísimas gracias Joel sigue participando ¡ah! ¡ah! alumno montalón ¡ah! ¡eh! ¡ay qué churro es usted alumno! ¡es uno! ¡es Popeye! ¡y! ¡es Popeye! ¡es Popeye! ¡es Popeye! ¡es Popeye! ¡es Popeye! ¡es Popeye! aunque yo lo veo igual lo veo un poco cambiado no, no, no lo que pasa que soy el mismo soy el mismo soy el mismo reina mi reina de corazones 18 los ojos que te ven lo que pasa que no he dormido porque estoy pensando en el restaurante donde te voy a llevar a cenar te voy a llevar a cenar a Cala a Cala sí, a Cala Vuelta nomás hay un mercado sé que usted me va a responder correctamente porque es muy preparado por supuesto soy el más preparado no como otros dígame ¿qué es un actor de reparto? actor de reparto actor de reparto es el personaje más importante en una película o en una obra de teatro ¿por qué? porque si no estuviera él ¿quién reparte los guiones? ¡ay! ¡qué bueno! adiós vaya su sitio aunque no lo crean en este salón pasan cosas increíbles usted va a tener la verdadera señora Maldini llámela por favor ¡ah! Francesca ¿estás por ahí? aquí rocarina ya para 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 Peter ay Peter mi coñac me llamó creo que estoy borracho veo doble ¡ah! ¡quiero hablar! ¿dónde tienes hermana? ¿cómo estás hermana? ¿qué lindo verte? bueno claro mi clon mi clon pero yo soy la guarapera ¡ah! yo no tomo coña yo no tomo se sabe por favor pero estoy listo para responder lo que quieras con todo gusto te voy a preguntar ¿de dónde salió la tradición de aplaudir? yo sé de dónde salió la tradición de aplaudir de pie ¡ah! de pie claro esa tradición y mejor la tradición de aplaudir de pie nació en el momento que hubo un espectáculo y quitaron las sillas ¡ah! y entonces la gente lo vivió de pie ¡ah! 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 quiero pedirte mi maestra quiero pedir disculpas una pregunta así ¿usted está así antes o después del coñac? yo me tomé la botella dejé nomás el vaso ¡ah! me guardaste que linda gracias para ti siempre siempre pensando siempre pensando yo también pensando yo también ¡ah! don Gilberto ven don Gilberto ¡ay! señor barriga o palomita ahora llevo una repa ¡ay! viera el queco de carapongo guachano de caos es el señor barriga de carapongo siempre recordando siempre recordando a su palomita ya lo sabemos usted que es tan culto dígame ¿cómo distinguir entre mané y moné? fácil profesora como es tu causa tú ya no le dices causa préstame unas monedas ahora le dices money préstame money de verdad estoy sorprendido la puta por favor ¿quién es? ¿quién es? llegó Robotín llegó Robotín Manolo pregúnteme ¿te gusta el arte? el arte el arte no me gusta a mí me gusta más el estar calentarte en el sol esto no puede ser me voy no, no se vayan no, no se vayan no, no se vayan no, maestra no, no se no se va no se va no se va no, no se va por favor mire, se lo digo yo he comido dos metros por favor denos una última oportunidad una preguntita y le juro que esta sí la hacemos la última pregunta que voy a hacerles ¿quién es el padre del teatro? uy, uy uy ay, no 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 ¿por qué la gente tiene que ser así? chú, 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 chú ¿por qué todos tienen que irse a sacarse el ADN para saber quién es el padre? sí no, 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 no 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 no, no no, no no, no si, si si no lo ubican hay que buscarlo por Facebook por Instagram ahí debe estar no, yo creo que primero hay que preguntarle a la madre ay, es feo vivir sin padre ¿no? ay, Dios el tuyo no quería verte maestra usted no se lo porque ¡compañeros! y de aquí no sale nadie hasta que no aparezca el papá del señor Teatro le damos un aplauso a la gran y vos que se acompañan mi bolsito hermosa ¡Gracias!